Así está el embalse del río Cañoralejo, hoy jueves 30 de junio, último día del sexto mes del año. Totalmente enfangado, fútbol aquí no se puede dar en el torneo de Pachito, en el torneo de Arlesis. Si lo vete bien en YouTube, si lo vete en YouTube, a los ocho días tampoco se puede ver en el torneo del calvo debido a la inundación. Jueves 30 de junio de 2022, desde el pulmón ecológico del río Cañoralejo, las vacas de Mario.